Hola, soy Stefania. He hecho con Pau el Practitioner, el Coach y el Master. Quiero decir que ha sido súper útil, súper útil en mi vida personal y en mi vida laboral. He usado estas técnicas para mejorar mi manera de comunicar con las personas, interactuar con ellas y sacar de ellas lo mejor y todo el potencial que estaba en mis manos y en las suyas. Así que invito a todo el mundo a que participe de estas formaciones porque pueden ser súper útiles para cada uno de nosotros.